Martín, bueno, hubo una negociación intensa, se llegó a esto, lo decía Edgardo, no es lo posible más que lo ideal. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar en eso, porque estos son los problemas que tenemos los argentinos que muchas veces son autoinfligidos, creo que por más que podamos hacer poco, nuestro deber es siempre recordar cada vez que intervenimos en algún lugar y condenar la barbarie de Putin. Yo la escuchaba a San hablar, si nos imaginamos a nosotros en esa situación, perdiendo seres queridos, o que nuestros seres que dependen de nosotros nos pierdan, tener que irse a casa a ver todo destruido, la verdad que es inimaginable y creo que tenemos que tener la empatía suficiente y la solidaridad permanente y la condena permanente a Putin. Bueno, dicho esto, que todos condenamos también, bueno, decía Marcelo, ¿no? Me gustaría preguntar, ya que, porque digamos, también el gobierno tuvo una actitud con media dual, al principio no hubo una condena a Putin, al final sí, digamos, las últimas manifestaciones de organismos internacionales, ¿cómo es que forma parte de esta actitud bicéfala que tiene el gobierno? Eso y le costó mucho entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. De hecho, antes del conflicto, el presidente estuvo en Rusia y tuvo la actitud que tuvo con Putin. Entonces, el primer comunicado me parece que refleja eso, más las tensiones internas del gobierno, pero hay que preguntarle a los miembros del gobierno. Bien, ahora después le vamos a preguntar a Santoro. Acaban de anunciarse que a las 14 mañana en la sesión especial por, o sea que hay dictamen. Sí, a ver, es muy breve, son tres artículos, el primero es el más importante, pero mañana va a haber una discusión política sobre lo que esto significa, ¿no? Porque en realidad la idea primaria del gobierno era que esto sea un acuerdo mucho más amplio con el programa económico. A ver, primero, me parece muy importante lo que pasó hoy, se trabajó muy arduamente para llegar hasta hoy. ¿Por qué? Porque hay una enorme irresponsabilidad en cómo se condujo el proceso y también en una parte de la propia coalición oficialista no va a acompañar. Imaginemos lo que es un default, imaginemos lo que es un default para los argentinos. Imaginemos que aquellos sectores que están saliendo ahora después de la pandemia y recuperando actividad, otra vez iban a tener un golpe en la actividad. Imaginemos a las familias que no llegan a fin de mes, otra vez un salto inflacionario. Imaginemos a los que dependen en su trabajo de la cotización del dólar, porque les afecta lo que pueden comprar, lo que no pueden comprar, lo que pueden importar, cuánto de eso pueden vender, otra vez. Entonces, imaginemos a la Argentina paria del mundo y las madres o los padres que ven a sus hijos irse. Entonces, el default es de una gravedad prácticamente indescriptible. Eso ya está, está garantizado que no va a ocurrir. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha trabajado arduamente para poder tener un dictamen que convoque a todos, a todos, a todos juntos por el cambio y a la parte del oficialismo, que supongo que es todos aquellos que son más cercanos al presidente y no a la cámpora, porque muchos de ellos se han manifestado, para que se pueda dictaminar, es decir, aprobar ese dictamen masivamente en la comisión y que eso vaya al recinto y sea aprobado en diputados y en el Senado. Eso aleja el riesgo de default. Ahora, todo el proceso, inclusive esto de que hay parte del oficialismo que no acompaña, tiene un condimento de responsabilidad muy grande. Traerlo a último momento, yo escuchaba, traerlo a último momento, contra el reloj, con el vencimiento del 22. Yo lo escuchaba de Lía en un programa de radio el otro día decir que Guzmán y el representante argentino en el fondo fueron a explicarle a él y a Grabois todos los pormenores del acuerdo desde hace bastante tiempo. Y en el Congreso, donde no tienen los votos y tienen que pedir a la oposición que apoyen, vienen un día a explicar. Entonces, ¿qué hizo la oposición frente a ese mal proyecto que envió el Poder Ejecutivo? Trabajó para poder tener un dictamen lo más amplio posible, con el mayor apoyo posible, que evite a los argentinos el costo del default. Y Juntos por el Cambio está unido en eso y el oficialismo sigue dividido. Y yo creo que no hay una explicación para no votar esto que contiene ese solo artículo. No, bueno, porque Martín, digamos, el acuerdo se hizo bajando el segundo artículo, que era el aval al acuerdo, al programa económico, el memorándum de entendimiento con el fondo. En teoría no se entiende ahora entonces por qué la cámpora votaría en contra. O sea, tendría, no se sabe. La cámpora o ningún sector. Es decir, nosotros tenemos que imaginarnos si todos hicieran, cuando uno toma una decisión, ¿qué pasa si todos toman la misma decisión que yo? Porque hay algunos que dicen, no, es bárbaro, yo no la voto, quedo como duro. ¿Qué pasa si todos hacemos eso? Digo, el mundo que está mirando, porque hoy hay un acuerdo que es un marco laxo, que si nosotros fuéramos una dirigencia que realmente ahora se pone los pantalones largos, nos sentaríamos a discutir cómo sigue dentro de ese marco laxo la Argentina para ordenar la miríada de cosas que tiene que ordenar, para que las familias vivan más tranquilas, para que los comerciantes trabajen más tranquilos, para que las pymes trabajen más tranquilas. Eso es lo que hay que hacer. Eso, abordar a partir de este marco el futuro de la Argentina colectivamente. Entonces, aquellos que se oponen a esto, a este marco general para poder abordar eso, están coqueteando irresponsablemente y haciendo una especulación electoral que si todo el mundo hiciera lo mismo, condenaría a la Argentina a lo que acabo de describir antes. Igual, junto por el cambio, no es que era una melodía única, ¿no? Ustedes tuvieron sus problemas internos también, era nada más con escuchar a los gobernadores. También algunos sectores internos especulan o especularon con el 2023, ¿no? Digo, todo el macrismo básicamente. ¿Y cómo se zanjó eso? Se zanjó con discusiones muy profundas adentro o junto por el cambio. Y se zanjó trabajando, lo veo a Maxi, para que haya un dictamen que a nosotros nos parezca un dictamen que vale la pena apoyar. Y ese es el dictamen, es distinto a lo que mandó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo mandó dos artículos redactados de manera confusa, relacionados el uno con el otro. Y se trabajó para que hubiera algo que se pudiera apoyar para evitar el default. Obviamente que no estamos de acuerdo con el programa. Y no hubo programa hasta ahora. Es decir, el Ministro de Economía no tuvo programa hasta que se tuvo que sentar con el fondo. Muchas de las cosas que hay que hacer en Argentina se podrían haber encarado antes. Entonces no hubo. Tenemos una divergencia con el programa. Ahora, ¿default? ¿La gente se acuerda de lo que fue cuando Rodríguez ha declarado el default? Bueno, hubo una hiperinflación, ¿no? Bueno, entonces esos son los costos sobre una Argentina que tiene mucho menos colchones. Ahora, Martín, o sea que mañana Juntos por el Cambio votaría a favor de este dictamen. Yo aspiro a que Juntos por el Cambio apruebe colectivamente, todos, unánimemente este dictamen. ¿Aspira porque tiene alguna duda? Bueno, porque nosotros nos tenemos que sentar mañana en la reunión de Juntos por el Cambio en la mesa nacional. Pero nuestra aspiración, y lo veo a Maxi que está sintiendo, es que todos y cada uno, los miembros de Juntos por el Cambio... Maxi, apoyan y, digamos, van a votar a favor. También vamos a trabajar con la mesa nacional, con todos los presidentes del bloque, para que este acuerdo que hoy hemos logrado y que tuvo un intenso trabajo dentro de Juntos por el Cambio, realmente sea respaldado, yo le diría, por más de 200 diputados nacionales, que es en definitiva lo que venimos diciendo, ¿no? Que la Argentina no entre en default, honrar las deudas y en lo que respecta a nosotros, en comparación con la Cámpora, la actual vicepresidenta de la nación, actuar con la responsabilidad histórica del momento. Y eso, para dentro de Juntos por el Cambio, pero principalmente para el oficialismo, corriendo cualquier tipo de especulación o mezquindad personal o electoral camino al 2023. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo, porque no tienen un programa, porque no compartimos lo que ha presentado, pero lo que no podíamos jugar desde Juntos por el Cambio, es un cuanto peor, mejor. Lustó, ¿y cómo lo ve usted ahora al ministro Guzmán después de esto? ¿Cómo como lo veo? Como el ministro de Economía que tiene que llevar adelante un programa y tiene la responsabilidad de que ese programa funcione por el bien de los argentinos. A mí me parece, lo que dije antes con respecto a cómo fue la secuencia con la que Guzmán abordó esto. Primero tardó muchísimo en la discusión con el fondo. Después está, si son cinco minutos, son... Bueno, dos años es un montón. Cinco minutos es muy poco, pero dos años es un montón. Pero trae el acuerdo contra reloj. Y no solamente trae el acuerdo contra reloj, sino que manda al Poder Legislativo un proyecto que no era aprobado ni por ellos y en los lineamientos que tenía ni por nosotros. Entonces hubo que hacer una ardua tarea interna dentro de Juntos por el Cambio y después con el oficialismo para poder llegar a un dictamen que tenga el apoyo tal como para brindar tranquilidad. Y a partir de ahí queda un enorme trabajo. Esto no resuelve los problemas de la Argentina, pero obviamente evitar un default es evitarle a la gente un descenso, un escalón más del cual es muy difícil después subir. Martín, gracias. ¿De cuándo negociaron? ¿Desde el domingo a la noche, tengo entendido, no? Desde el sábado, pero no importa. Pero lo importante es que, más allá de los esfuerzos que hubo... Todas las negociaciones son duras, pero creo que hubo un entendimiento, una sesión de las distintas partes, una comprensión de las restricciones que las distintos componentes del acuerdo necesitan. Porque hay restricciones que tiene el Poder Ejecutivo, hay restricciones que tiene Juntos por el Cambio, hay restricciones que tiene el propio Fondo Monetario. Y si uno no entiende todas, no puede pulir algo que puede ser aprobado y apoyado masivamente. Y aquellos que tomen una postura en beneficio personal, bueno, si todos hiciéramos eso, porque les gusta, no sé, hay algunos que dicen, no voto esto y prefiero el default. Es decir, no voto esto, prefiero el default. Eso es lo que tienen que explicar. Bien, gracias. Elisa Carrió fue la primera en salir públicamente, bueno, la coalición cívica, a eso me refiero, de que tenían que... de que iban a acompañar de alguna manera. Que generó ruido con el macrismo, que era el más duro en todo esto. Yo les diría que yo rescato la posibilidad de unidad que hemos podido construir en Juntos por el Cambio, pero por supuesto también rescato y resalto, si se quiere, una posición y una estrategia que vino sosteniendo la coalición cívica, les diría, desde hace un mes, y que el 23 de febrero se pronunció con la presentación de un proyecto. Con la presentación de un proyecto como, no para primerear a ninguno, sino como para tener una herramienta para encontrar una salida ante la posibilidad de que se cayera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e ingresar al default. Y me parece que esto tiene que ser entendido desde ese lugar, el aporte que hizo la coalición cívica, que tiene que ver con poder arriesgar para poder sentar una posición, pero una posición que es dentro de una coalición como la nuestra, que es Juntos por el Cambio, que es una coalición que es competitiva. Los duros y el ejército de troll que maneja a alguien de Juntos por el Cambio fueron durísimos con ustedes, ¿no? Como que era una traición a la patria, como que darle una salida al gobierno, traición a la patria. Nosotros le estamos dando una salida a la Argentina. Me parece que Juntos por el Cambio también tenemos que poder saber administrar las diferencias. Y como les decía, hoy me parece que pudimos mostrar una coalición competitiva y unida, que impide que la Argentina entre en default, que honra sus deudas, que cumplimos con uno de los mandatos que dijimos desde un principio que era actuar con responsabilidad. Y no es, si se quiere, de un apoyo, un nombre propio de un actual presidente o de un ministro de Economía, sino en lo que se juega la Argentina, porque parte de esta deuda es también la continuidad jurídica institucional y que lo dijimos claramente, autoricemos el financiamiento, autoricemos la nueva toma de deuda, y lo que es el programa corresponde al Poder Ejecutivo y al ministro Guzmán en el trabajo que viene haciendo y que seguirá haciendo seguramente en el resto de las revisiones que tiene por delante con el Fondo Monetario.